Siempre. Personal es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Hacer lagar todo, Novar! ¡Dame lo diamante, que está! Soltala primero y yo después te doy el collar. No, no, no se lo digo que nos va a matar. Sí, me parece que voy a empezar por vos, bombote. ¡No, pará, pará! Muy bien. Yo te ves el collar. Ahora sultala. Me parece que no. Me parece que no la voy a soltar nada. Veo que se quiere mucho, ¿no? Les voy a hacer un favor. ¿Qué vas a hacer? Los voy a matar. Y los voy a enterrar juntitos. ¿Qué les parece? Y a mí me parece muy mal. ¡Ay, no! ¿Me mató? ¿Me mató? ¡Mátelo, matelo, matelo, matelo! Hola, nene. No tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué hay reunión de consorcio? ¿Qué está pasando acá? No, ninguna reunión de consorcio, Nieves. ¿Se acuerda de la gente que me quiso echar por la torranta? Bueno, esas mismas personas la quieren echar a usted por buchona. Turca. Turca, lo tenía que hacer, caracho. Es sangre de mi sangre. Por mi criatura lo tenía que hacer. A ver... Escuchame una cosa, Turca. ¿Pero cómo me hacen una cosa así? ¿En cabeza hay quien cabe? Cuando a la Quimberlila la querían denunciar en migraciones porque se querían quedar con la pieza. ¿Quién la ayudó? A ver... La que juntamos firmas fue la monita y yo. Y no sé si no fue usted la que la denunció. Miren lo que le digo. Ah, no, no. Te está pasando, nena. Esto es mucho. Lo único que sé es que se hace las valijitas y se las toma. Acabuchona no queremos. ¿Escuchó? ¿Estás bien? Sí, qué bueno que vino. La policía. Sí. Ah, ah, ¿qué? ¿Usted está seguro que es usted? Alguna duda. Júreme que nadie nos va a separar nunca. Te lo juro. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cumpleaños? Yo, sí, bueno, ¿cómo ves? No, no. Estamos dejando que va bien vos. No, mi amor, mi amor. ¿Qué cumpleaños? Estos satrapas saben lo que quieren hacer. ¿Qué? Echarnos, mi amor. ¿Todo por qué? Porque mamá te quiso ayudar. Nada más que por eso. ¿Qué vos te parece? Dejar en la calle a una pobre ancianita. Bueno, ese comentario está de más, nene. Esta noche se quedan acá. Pero mañana se van. Si no se van por las buenas, se van a ir por la fuerza. ¿Se van? Qué mal. Gracias, tú. Qué mal. No te vayas. No, gracias. ¿Cómo le de tan la gracia? Está bien, mamá. Yo igual estoy escapado de la justicia por un crimen que no cometí. No tenemos que ir a vivir a otro país. Elegí, mirá, Bulgaria, Necochea o Carilo. ¿Hay un tagalo? No, no, mi amor, no, mamita arregló todo. Mamita habló con la policía. Sí. Lo agarraron al tino ese, lo metieron en cana. Estás libre, mi amor. No te puedo creer, libre. Sí. Libre cuando el sol, cuando amanece. Sí. Libre como a Iliana Calabra cuando canta. No puedo creer. Sí, no. Un poquito, un poquito. No, basta de piquitos. Estás grande para piquitos, carachocheco. No se tapen. Vengan, que hay cita. No, vengan acá. No, no, no. Ahora sí van a saber lo que muero. Viene el tiempo de siempre. No, no, no. No, 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 no. ¿Habaste? No, Alfredo, ¿qué haces? Chica, es la última vez que vienen con estos uniformes. Sí. Muy careta. Sí, la gente. Tiene algo más simple. Pueden retirarse, señorita, yo me ocupo. No, no. No lo dicen, señorita. No cortes la onda, no cortes la onda. ¿Se puede saber a qué se debe todo esto? Quiero una explicación ya mismo. La explicación es que sé que te hiciste pasar por Martín. ¿Yo, señor? Y que vendiste las acciones de la empresa. ¿Yo, señor? Falsificando la firma, por supuesto. Y que el mentor de todo esto es Falucho. Yo, señor, no. No. ¿Hasta dónde piensan llegar? Bueno, la idea sería, Dios mediante, encontrar un paraíso fiscal con buenas playas y hermosas cidades. Señorita, hay una ruleta. República Dominicana, pensamos. No se van a salir con la suya. Ah, no. ¿Y quién los va a impedir? Yo. ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Mediente qué? ¿Cómo? Y Martín, que está viniendo para acá. Ahí se complicó. Espérate, no te dejes a milanar, porque él nos está corriendo con la vaina. No hay pruebas. No, no hay pruebas. Y sin pruebas no hay delitos. ¡Eh, no hay delitos! ¿A quién llamas? A la policía. No, no, no. No hagas ningún silencio, porque lo lleno de gritos. ¡Vámonos! Yo no voy. Y resulta que cuando el inspector vio lo que había pasado, yo pensé que me iba a mandar a la cárcel de nuevo, pero me pidió un teléfono, le di el de Alfredo y me dejó ir. Estoy libre. ¿Está todo bien? Pero príncipe, teníamos el corazón en la boca. Turquita, sacarle monchelo de coso, vamos a festejarle. Pero pará con el chupi, petiza. Te volviste alcohólica. Pero salimos y salimos y festejamos. ¿Qué pasa? Perdí, perdí, perdí. Yo todavía no puedo festejar. Hay temas que tengo que resolver. ¿De qué temas hablas, Martín? Chicos, ustedes tienen que volver a casa con Constanza. Yo no quiero volver con la momia. Sí, no nos podemos andar con esa bruja. No me queda otra. No, sí, Martín. Podemos ir al hogar de Teresa. No, no. Chicos, ¿saben qué vamos a hacer? Ustedes tengan un poco de paciencia. Vuelvan a casa con Constanza. Yo les prometo, les juro, que voy a usar cada segundo de mi vida para que volvamos a estar juntos y para siempre. ¿Está? Me da un abrazo. Vamos, vamos, vamos. Ven, va para acá. Arriba. Vino. Ven y acá. Irá. Buenas. Ay, pero ¿cómo? Ay, qué alegría que estén de vuelta. ¿Cómo es posible que me hagan esto? Que me hicieron pasta. Pero, 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 ¿cómo? ¿Cómo es posible que se manden a mudar así y no me digan nada? Perdón, Rosita, pero bueno, acá estamos y no te podíamos dejar solos con la momia. Sí, ¿qué, qué? ¿Cómo? Que no te podíamos dejar solos con la momia. Ah, no, no. Sí, yo me arreglo bien con la momia. Me sé defender muy bien yo. ¿Qué, Rosita? Ahora me siento mucho mejor. Ay, querida. Estaba tan preocupada por vos, mi querida. Rosa, ¿está en el show acá? Sí, está arriba. ¿Con la casa? Lamentablemente está arriba. Bueno. ¿Por qué no llevan los bolsos y desempacan? Sí. ¿Sí? Lleven sus bolsos y desempaquen, desempaquen. Vayan, vayan, vaya, Rosa. No, vos no, José. Vos te quedás. Dejá tu bolsito, subí a tu cuarto y le agregás una campera bien abrigada, medias de lana y una camiseta de frisa. A ver, ¿a qué querés jugar ahora? No, yo a nada. Es que mañana está saliendo para Santa Cruz. Al liceo militar en Santa Cruz. Y no sabés el fresquete que hace. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Por supuesto. Martín, qué bueno verte. ¿Qué tal? Soy la bonita Esperanza Muñoz, secretaria escuridora y perivada de Marín Quesada. Aflojado, muchachos. ¿Qué hay un caballero? ¿Qué va a pensar? Hola. Sentate, por favor. El señor es el doctor Améndola de la Comisión de Valores. Améndola. ¿Algún problema? Eh, eh, sí. Y, gordo. ¿Qué pasó? Eh, alguien falsificó tu firma. ¿Eh? Y vendió todas tus acciones. ¿Qué? Eh. Lo que escuchaste. ¿Quién fue? Eso a la asamblea de accionistas. No le interesa a esa edad. Nos vimos obligados a denunciarlo por fraude. ¿Eh? Embargaron tus bienes. Inhibieron la firma. Y congelaron tus cuentas. Ay, Martín, ¿qué pasa? No entiendo un pomo de todo eso. Pasa que estoy quebrado. Me sacaron todo lo que tengo. Me dejaron en la calle, monito. Vos estás totalmente pirada, Constanza, ¿sabías? ¿Me querés mandar al liceo militar en no sé dónde? En Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz. Vos estás loca, Martín. ¿Sabes de esto? No. ¿Por qué tiene que saberlo, Martín? Si acá la que da las órdenes soy yo. No podés hacer esto con él. No, sí, sí. Lo puede hacer, Laura. Es más, lo va a hacer. Sí. Claro que sí. Ese es el espíritu. Bien, te vas poniendo a tono con la cosa militar. Me gusta. Subí a tu cuarto, despedíte de tus seres queridos. Aprovechá que te queda poco tiempo. ¿Viste? Porque salís mañana en colectivo. Y no te malacostumbre porque no te voy a estar comprando siempre yo el pasaje. Arregla con los demás muchachos para volver. ¿Y dónde nos vas a llevar a nosotras? No, mi amorcito. Ustedes se quedan conmigo, ¿sabés? Claro. Necesitas tenernos de rehén para retener a Martín, ¿no? No seas insolente. Subí a tu cuarto, lávate las manos que vamos a comer. Ay, para, Cososa. Cososa, si quiero decir dos cosas. La primera, ¿dónde queda Sartaclur? Lejos. Bastante lejos. ¿Y la segunda? ¿Qué hay ahí? Ay, hay muchísimas cosas. Cordillera, frío. Hace frío. Hace frío que le va a venir bárbaro a tu hermano. Vas a ver. Así se refresca las ideas. Igual ve hecho un hombrecito. Pelo corto, bigote, zapato lustrados. ¿Qué mira usted? Que es un monstruo. Usted no puede separar a los chicos. Claro que puedo. Puedo separar a los chicos y la puedo separar a usted y su marido Johnny. ¿Qué marido Johnny? Es mi nieto. Y se llama Tony. Bueno, lo que sea, poco importa. Vaya a la cocina y ocúpese de lo que se tiene que ocupar que acá nadie le paga por pensar. ¡Apure que tengo hambre! Malditos hobbits. ¿Pero cómo que está en la calle? Lo que el doctor Améndola está diciendo es que no puedo disponer de mis bienes y mis cosas. Así que técnicamente me dejaron en la calle. En una palabra está en la lona. Y le aviso, Quesada, que con este manejo oscuro que usted ha hecho, ha defraudado por completo la confianza de los accionistas. Yo no defraudé absolutamente a nadie porque nunca ordené esa operación. Tenemos pruebas con tu... ¿Qué pruebas tienen? ¿Qué pruebas tienen? Yo le sugiero que se consigan muy buenos abogados. Los tengo que quedarte absolutamente tranquilos. Mejor, mejor porque su situación es más que complicada. ¡Tájame un tonito! ¡Para bonita! ¡Qué parada bonita! ¡No lo toques! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás que sos? A ver, patotelo. Doctor, por favor, no acompaño hasta la puerta. No, no hace falta, no hace falta. Conozco bien la salida. Genial, fuera. Señorita. Por favor. Bonita. Espejada. Muy pronto va a tener noticias mías. Quizá ustedes tengan noticias mías antes. Tómatelas de acá. Buenas tardes. Me lo tocas a Martín y me vengo luego. Buenas tardes. Qué buenas tardes, tarado. Pero qué cosa. Patotelo. ¿Alfredo? ¿Alfredo? ¿Estoy tan jodido como creo? Sí, Martín. Te acusan de haber vendido las acciones a un precio muy alto. Ahora bajaron a la mitad. Provocó una corrida. Los accionistas están furiosos. Los accionistas tendrían que pensar un poco antes de acusarme, sabiendo que no firmé absolutamente nada. Esas firmas están falsificadas. Y vos tenés que conseguir a todos los mejores peritos. Investigar. Ya lo hice, Martín. ¿Y? Hay algo más. Parece que tu corredor suele grabar las conversaciones. ¿Y? Yo escuché la grabación. Es tu voz pidiéndole que venda. Estoy de acuerdo. Rolú. ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste en casa? Porque soy el hijo de Tuzán. ¿En serio? Sí, mirá. Por la llave que me diste el otro día. ¿Es un normal? ¿O no te acordás? Te va a tardar de risa, Rolú. Sí, me reacuerdo. Ay, yo no me doy cuenta por qué viniste. Estás re enamorado. Ay, la hija. Ay, perdóname, perdóname. No, Rolú, hijo. Ay, perdóname. No, es que me tropecé encima. Ay, me tropecé encima tuyo. Ay, yo también me voy a tropezar. Ay, Rolú. Déjame ver bailando con un sueño. Mirá lo que es mi la tía. Está buenísimo. No, pero escuchame. Viniste porque estás enamorado, ¿no? Me re doy cuenta. Me estás mirando a los ojos fijos. Yo voy a venir para mirarte a vos. Me están siguiendo los acreedores, no sabés. Ay, sí, yo soy tonta, claro. Te están siguiendo los acreedores. Rolú, vamos. Si te nota que estás re enamorado en mí, que querés que nos casemos, tengamos hijos y vivamos acá. ¿Qué tomaste? El agua de donde el florero. Está loca, vos. Vengo a mirar bailando con un sueño. Y por eso, nada más. Escúchame. Hay dos chongos que me quieren, ¿sabés qué? Me quieren mandar a guardar, me quieren empujar todo. ¿Entendés? Entonces estoy acá. Rolú. Bueno. No, pará. ¿Se está barajando que no viniste por mí? Ay, se me calambró. ¿Qué voy a venir por vos, Débora? Vine, no sé, estaba mal del vientre. Y bueno, vine al baño y paso a ver bailando por un sueño. Entonces se me ocurre algo. Si no viniste por mí, chau, tú que te fuiste. Chau, andate de mi casa si no viniste por mí. No, no, sí vine por vos. Si no viniste por mí, ¿dónde vas? Sí, ya vine por vos. Permiso. Acá le traigo su capuchino con muchas punitas como a mi bebé le gusta. A ver. No quiero. A mí tampoco me querés. Dale, nene, no te puedo ver así. Perdí todo, nena. No, todo no, pará, pará. No, todo plata perdiste. La plata va y viene. Pero lo tenés a los chicos y me tenés a mí, que te quiero mucho. Con esa plata pensaba darle un futuro a los chicos. Además, esta empresa la fundó mi abuelo, monita. Y la siguió mi papá. Y, bueno. Martín. Usted va a salir adelante, ¿sabe? Porque de verdad, usted tiene fuerza. Va a salir adelante, la va a triplicar. Estoy yo para ayudarlo, ¿qué más quiere? Nena, hay una mano negra en las sombras que me quiere destruir y yo ya no sé cómo hacer. Bueno, yo lo entiendo. Lo entiendo. Pero usted cuenta con el amor de todas las personas que lo adoran. Y yo voy a ser la primera. ¿Cómo sé? Para levantarte siempre, cada vez que pasan las cosas peores, estás siempre. Y me obligas a seguir adelante hasta el final y sentir que puedo con todo. Porque te adoro. Gracias, tío. Hola. Rositas, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, voy para allá. Beso, Rosa. ¿Qué pasó? Constanza se volvió completamente loco. Ya sé, ya sé. ¡Vamos, bonita! Yo me parecía mejor que vaya solo, ¿sabe? Nunca, pero nunca lo vi así a mi prima. No me vengas con arrepentimientos, con sentimientos de culpa, porque no da eso, ¿eh? ¡Estoy feliz! Me gusta verte contento. Vos sos mi amigo del alma y ver tu sonrisa me reconforta. Muchas gracias. Realmente. Muchas gracias. Lo único que me preocupa un poco, sí, es que no encuentro en las cuentas de las Islas Caimán la plata que me corresponde, ¿no? Por la venta de las acciones. No sé qué... En Infernet no aparece. No, quedate tranquilo. No seas ansioso. Eso es un defecto que vos tenés. Quedate tranquilo que eso va a estar. Lo que sí me preocupa a mí es tu primo. ¿Ah, por qué? Porque, ¿viste cómo es él? Es muy sentimental, cree en la amistad, cree en el compañerismo, el amor, todas esas cosas ya... Obsoletas. Ya caídas en desuso, por supuesto. Y tengo miedo de que se tome una revancha con todo. Bueno, pero llegado el caso, vos tendrás algo pensado, supongo, ¿no? Sí, tengo algo pensado. Creo que vamos a tener que usar aquel truco que usábamos siempre, que es de castigar al más débil y aprovecharse con el caído. ¡Bien! Dame el teléfono de la jueza de los chicos. Vamos a llamar a la mano. A ver, aprieto la memoria. ¿Jueza de los chicos? Sí, lo vamos a reventar a todos, vas a ver. Esto va a ser tremendo. Ahí viene la jueza. Sí. Hola. Doctora. Sí, necesito hablar con usted, aunque sea en un bar barato. Así que el príncipe no tiene un mango para... ¿Te podés sacar la mano de ahí, por favor? Pero, pero, Julito. Concentrá. ¿Cómo que no tiene guita? ¿No tiene ni para comer? ¿Qué no tiene para... ¿Qué te importa la plata? No es importante eso ahora. Es verdad. Está re mal, en serio, Turca. Lo vi mal, no sabés cómo estaba. Lo importante acá es que no tomas con la momia, eso es lo importante. Sí, ahí tenés razón. Igual no sé, porque está todo tan raro. Cada vez que empezamos a estar bien, siempre pasa algo, loco. Vos no tengas problema, porque vos sabés lo que yo pienso. Vos vas a terminar con él, pase lo que pase. No te hagas la cabeza. Ojalá. Lo único que sí me preocupa es cómo lo va a tomar el Pokémon. Porque el descerebrador... ¿Quién lo tiene que entender? ¿Lo va a entender? Por favor, si no te lo entiendes. Llego la alegría del conventillo. ¿Quién murió? Doña Pepa. Qué rica tipa. ¿Así para mí? Sí. Tiene un lápiz de gato. ¿Viste? Sí. Porque dije, ¿por qué no tiene unas flores como se merece el mono? Entonces agarré, trepé la tapia de la gorda araya y... Se lo zafanaste. Me hace reír, sí. ¿Te gusta? Mucha fana. Bueno, lo que importa es la actitud. Claro. La latitud. Eso es lo más importante. Tal, ¿para cuál ustedes dos? Yo para ver la novela de la tarde me voy a ver somimuqui. Sí, qué simpaticota que es, ¿eh? ¿Y te gustó? ¿No entiendes? Vamos. Sí, no me voy a descansar. Estoy muerta. ¿Qué que no doy más? Y no me hace besito de la buena noche. Qué suelto, pocillo. Sos vivo vos, ¿eh? Sí, sí. ¿Te importa o no te importa todavía, mono? Sí que me importa, pero no como vos querés. Va. ¿Por qué no? Te dejo el tercer ojo. Ahí tenés. Ahora veo bien, ¿eh? Sí, venís muy bien de atrás, mono, ¿eh? Pero ¿cómo lo vas a mandar a Santa Cruz? ¿Cómo lo vas a separar de sus hermanas? ¿Qué no hace para vengarte de mí? Ese chico tiene severos problemas de conducta. Siempre se fuga. No es la primera vez que lo hace. Ese chico no se fugó. Se escapó de vos. Sos vos la que tiene severos problemas de conducta. No, me gusta nada como me estás hablando, Martín. A mí no me gusta nada lo que estás haciendo. Escuchame una cosa. Por favor, te pido, renuncia a los chicos. Vos no los querés. Nunca los quisiste. No, me vuelvas a decir eso. Oye, Constanza. Yo te doy lo que me pidas. Te doy todo lo que tengo, pero por favor, que los chicos no pasen por esto. Mira, Martín. Si yo no estoy mal informada, a vos ya no te queda nada. O prácticamente nada. Digamos, en todo caso, si vos querés, yo te puedo ayudar a vos. Si vos necesitás plata, no hay problema. Yo te doy, tengo unos campos, los podemos vender, puedo hablar con papá, no hay problema. Obviamente que tendríamos que estar juntos. No, no, no. ¿Ves a dónde vas? ¿Ves a dónde vas? Constanza, no me voy a volver a equivocar. Ya me equivoqué una vez. Me casé con vos, estando los chicos de por medio. ¡Ah, yo soy un error! ¿Quién te mete esas cosas en la cabeza? ¿La monoterrorista? No metas a la monita de esta. Ella se mete. Yo no la metí. Ella se metió en mi vida. Me sacó a mi marido. Constanza, ¿y ahora para qué quieren a los chicos? ¿Para llevárselos a vivir a dónde? ¿A esa jaula donde vive? ¿A la casita de lata? No metas a los chicos en esto, Constanza. Bueno, perfecto. Yo ahora voy y la levanto a Coqui y le digo, vamos, vamos, Coqui, te pongo en una canastita y te dejo en casa cuna. No me importa. ¡Ay, ya! No metas a los chicos en esto. ¡Quesada! Suéltela inmediatamente. ¿Quién es este payaso? Soy el secretario del juzgado de menores. Y le advierto que este acto de violencia a la jueza no le va a gustar nada. Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Macro. Tu banco cerca, siempre. Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte A vos que te perdiste la chance de tomar un cafecito con Martín Quesada SOS Mi Vida te invita a jugar otra vez Envía la palabra VIDA al 13013 o llamá al asterisco 13013 y demostrános que esta es tu historia Podés conocer los estudios de grabación de SOS Mi Vida y ganar fabulosos premios de Trávega por semana Dale, animate a ganar Vamos, palucho, arriba No, no, Polino Eso no está bien, me parece Arriba No, no, Polino ¿Qué? Me estabas haciendo tener una pesadilla Yo no, vos estabas teniendo una pesadilla Sí, terrible ¿Qué te pasa? ¿Qué soñabas? No, soñaba algo terrible ¿Qué? ¿Qué usted es siniestro? ¿Qué soñaste? Me agarraba... Bueno... No puedo dormir acá No, hay ácaros ¿No ves la cantidad? No se puede estar quieto en segundo Sí, los estoy criando Bueno, por favor ¿Por qué tuvo que dormir Rolando Martínez en esa cama que es la cama que... Yo me pregunto exactamente lo mismo porque seguramente mi hermana lo hizo entrar porque es un muerto de hambre no tiene plata Y aparte se comió la mortadela italiana que vos habías traído Hay que ponerle límite ¿Cómo es la mortadela? Se cambió la mortadela ¿Cómo se comió mi mortadela? A ver, a ver A ver, a ver Má bullicio ¿Cómo querés que torre acá? ¿Vos te comiste la mortadela que era importada y que me costó un ojo de la cara? Bueno, si no hay nada Si no hay nada en la heladera Pero es un carador este muchacho Ah, compréndame Me está persiguiendo todo el mundo Tengo acreedores por el toalé Escuchame, mirá, mirá Palucho Te puedo asegurar que dejame que agarre unos pesos y que recupera la punta del campeonato Yo te lo juro por la muerte de mi vieja Está bien Consigo la mortadela con pistachos La que come el día un palco Está bien Dejalo, dejá No te da un poco de pena Está muerto de hambre Pena no me da Pena no me da Si lo dice de verdad y con sinceridad del alma te perdono Pero esa mortadela la amo con locura Y ahora estoy pensando una cosa ¿Qué? Si él, ya que está en tan mala situación no sería capaz de cumplir con una diligencia que tengo pensada y ganarse un amor laco de repente Yo por plata afloje finteres ¿Sabés, Falú? ¿De qué se trata? Toma en medio acá como me hubo el perro Escuchen bien El plan es muy sencillo Qué bonito, qué bonito, qué bonito Se está poniendo bonito para la mamá, ¿no? No, para la mamá no ¿No? Para el mono ¿Para el mono? Yo no le conté pero noche se durmió y cómo roncaba, mamá y no le pude explicar lo que pasó ¿Qué pasó? El mono me dio un chupón ¿En la boca? ¿De eso? Por acá ¿En serio? ¿En serio? Sí Y además lo que me decía que yo era muy importante para ella que me amaba con los curas Ay, que no, mi amor a lo mejor te lo dijo para sacarte de encima ¿No ves cómo sos, Nieve? ¿No ves cómo sos, Nieve? ¿Qué cómo soy qué? Que cuando no que me tengo que poner la ficha que cuando sí que me tengo que poner la pila ¡Sos como una gata frola! Mamá, gritá y llorá ¿Qué me pasa? Lo que pasa es que mamá no quiere verte sufrir es eso, mi amor Bueno, no me veas sufrir, mamá Tanto lío, tanto lío Yo soy un nene lindo Sí, mi amor Eso tenés que asumirlo, mamá Sí, mi amor Soy un nene lindo La chica me quiere Sí Y la monita me quiere y me adora por lo que soy por dentro y por fuera también Bueno, mamá no estás celosa de eso Está bien si te quiere Vos estás celosa ¿Qué quiere decir que no estás celosa? Te estoy diciendo que no estoy celosa ¿Por qué dijiste celosa entonces? ¿Por qué te dije? Porque estás celosa, mamá Pero te digo que no Lo nuestro no puede ser, mamá Yo lo que siento por el mono es acá Es un ardor intenso que es amor, ¿entendés? Vos lo que estás sintiendo acá es hambre porque vos comiste poquito anoche ¿No querés comer una milana de desayuno? ¿Por qué? Esa milanesa traicionera se interpone entre yo y mi felicidad Mamá, basta No, no, no Me querés engordar Basta Yo no quiero ninguna milanesa y ahora chau, picho Me voy ¿Te pusiste antisudoral? Me puse la colonia de la franco inglesa la que compraba el teniente general Perón Bueno Está bien Y andá envolviéndome esa milanesa, mamá Me dan tristeza Quiero comerla Me voy a comerla en el bonde ¡Chita! Mamá, échate la la Me cancelaron las tarjetas y me echaron del hotel Mi casa es tu casa Te agradezco mucho el ofrecimiento, Alfredo pero no sé qué pensás hacer vos ¿Habraste con los investigadores? Me acaban de llamar Parece que el dinero de la venta de las acciones fue aparrado en la cuenta en las Islas Caimán Y por supuesto el banco no va a dar el nombre del que tiene las cuentas No Y alguien está comprando acciones a lo loco ¿Alguien relacionado al fraude? No lo sé Pero si deciden vender las acciones Adiós al lupo que sea Eh, Martín En una hora es la asamblea de accionistas Si querés parar esta locura tenés que ir y recuperar su confianza La pregunta es cómo Ojalá tuviera la respuesta ¿Cómo se? ¿Te encapaste otra vez? No, no, no ¿Entonces? Vengo Vengo a despedirme Turga ¿Qué? Me voy esta noche a Santa Cruz ¿Estás jodiendo? No, no, no No es una joda Parece que Constanza nos tiene a todos agarrados y y me manda a un liceo militar No puede ser No puede ser Saturro No puede ser ¿Y Martín lo sabe? ¿Y no va a hacer nada? ¿Eh? Si no, no deja ni verlo Samina Es una perra ¡Hola! Hola Buen día Alfredo Me miré No me llamaste anoche No, porque si es muy tarde no te querías despertar Yo me quedé toda la noche despiertita esperando No importa ¿Cómo te fue con la momia? No Mal Si es una yegua Ya está, Alfredo puede mirar Se lo manda a la yarara Acaba de llegar Telegrama Lo único que me falta ¿Masajito? Es una gran de la jueza ¿Qué dice? Que no te podés acercar ni a Constanza ni a los chicos hasta que ella lo disponga ¿Qué más puede pasar? Representas un peligro ¿Un peligro? Samina no entiende nada Eh, Martín yo sé que todo esto te afecta mucho pero por favor vayamos por parte primero el tema de las acciones ¿Qué pasa? ¿Dónde van? En el camino te explico Ay, dígalo, dígalo, dígalo dígalo, dígalo Vamos, bonita Go to the monkey Go to the monkey Va a estar todo bien Va a estar todo bien Chiquito Eh, yo soy yo soy el tarado Yo soy el tarado No Sí, yo soy el tonto ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Te voy a contar por qué Todo el tiempo toda la vida desconfiando de la gente una vez que me abro una vez que siento realmente pienso que con Martín va a estar todo bien Ven y no Para abajo Mi amor, ¿me escuchás? Soy un estúpido ¿Me escuchás? Soy un estúpido Escuchame La vida solucionada pero no es así Soy un tarado Un coso precioso Sos un hombre increíble Y no tenés la culpa de nada de lo que te está pasando Cayeron en garras de estamina que es una yegua y te juro que va a pagar una por una la que está haciendo Te lo juro, mi amor ¿Puedes ir? ¿Tenés miedo o no? ¿Tenés miedo? Si viviste en la calle vos y sos fuerte vas a poder Yo te amo Mucho Yo más Roberto, ¿y por qué querés ver a Martu con tanta urgencia? Porque quiero saber cómo anda el loco ese, hace mucho que no lo veo Pará, ¿se está brajando que van a ser los mejores amigos del mundo y que se van a requerer así, guau, un montón? Claro, claro ¿Por qué no te vas a cocinar algo para almorzar, Deborah? Ay, dale, ¿algo riquísimo? Sí, sí, algo que tarde mucho Una corvina a la vasca un pato confitado y ponés profiteroles Ah, pará pero se me ocurre que antes antes de ir a cocinar o bueno, llamar un delivery se me ocurre que podríamos como ver cómo te reconciliás vos con Martu ya sé y que van los dos en cámara lenta van corriendo así Guau Martín Rolando y se agarran y empiezan a girar Guau 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 y por aquí él se dice Andate para tu casa ¡Ay, Martu! ¡Martu! ¡Martu! ¿Qué hora? ¡Martu! ¡Martu! ¡Quesada! ¡Martu, Martín! ¡Martu, Martu! ¡Martu! 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 ¡Ercima de un gato! ¡Un moro gatuno! ¡Devolverle la plata a la gente! Con la molita no ¿Qué vamos a hacer, amigo del mundo? Si le ponen alcoholata en el carburador usa llanta de titánio es lo que no está Ay, yo me quiero casar ¡No! 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 ¡No, amorita! ¡No! Está, Laura, no te pongas así. ¿Cómo querés que no me ponga así? ¿No te das cuenta que prácticamente desde que nacimos estamos haciendo todo para que no nos separen? Y ahora acá está yegua y se sale con la suya. Eh, no, tampoco le digas una yegua. Connie no es tan mala. No le digas, Connie, y dejá de defenderla. Porque te estoy hablando y te estoy explicando lo que está haciendo y vos la defendés. Listo, listo, listo. No la defiendo, listo. No le digas más, Connie. Ya está, ya está. Prefiero estar sola, Pablo. ¿Sabés? No te enojes. ¿Pará? ¿Pará? ¿Sondita? ¿Tu hermana? ¿Coqui? ¿Vos no me estás cargando? ¿Cómo querés que esté? Peor que yo. No paro de llorar en toda la noche. ¿Cuál cosa me llamás? Yo te voy a visitar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Estaba hablando mal de mí, ¿no? Esa china, bataraza. Si me ve con vos, me mata. Bueno, pero ¿qué te dijo? Yo te lo digo, pero ¿qué me vas a cambiar? Te doy un premio. Sí, dale. Dale. Bueno, pero vení, vamos a casa. No me gustan. Ven acá, esquineando, tomando cerveza en la esquina. Vení, vamos. ¡Yo me quiero casar! ¿Qué derecha tiene la monita, eh? Pero, furibunda, que ya me peor que Tyson. Las imágenes van a dar la vuelta al mundo. Sí, este rolo no salió caro, pero fue plata bien invertida. Hay que reconocerlo, eso. Yo sigo preocupado porque todavía no aparece mi dinero en la cuenta de la esquina. No, no. Quedate tranquilo. Esos son problemas del satélite, las ondas que van, vienen. Muchas veces hay sistemas que se caen. Pero quedate tranquilo, eso va a llegar. No te pongas ansioso, va a llegar. Sí, no, me preocupo. Ya me dijiste esto mismo los otros días, ¿no? Yo noto como una desconfianza por parte de mí. No me gusta el dolor. Por supuesto, por supuesto. No, no, que no te duela. Yo pondría las manos en el fuego por vos, pero con guante de amianto. Callate, 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 que estoy escuchando. ¿Cómo sigue el plan? El plan sigue, mirá, nos vamos a quedar quietos, sin hacer nada acá, hasta que la ira de todos los accionistas descarcoma el cerebro. Bien. Y ahí, si tenemos suerte, para mañana a la noche el nombre de tu primo y su honor va a valer tres le copas, más o menos. ¿A cuánto cotiza el le copas? ¿Le duele? ¡Ah! ¡Ah, perdón! Martín, usted tiene que aprender a pegar. No le puede pegar así de costado con esto a Don Udillo. Le tiene que pegar con esto, así a pollo sobre el antebrazo. Martín, si usted quiere ser mi marido, le tengo que enseñar a pegar. Bonita, pero siempre me duele. ¿Por qué pega mal? Le tiene que pegar así de lleno, como me enseñó el lobo. ¿Qué? Lo único que me falta es que me dejes por el lobo. Ay, nenito, yo no te voy a dejar por nadie. ¿Vos viste lo que era el lobo? Pero vos sos el amor de mi vida. Dame un beso. ¡Pero van a hacerle juicio a su abuelo! ¡Sin vergüenza! ¡Delincuente! Alfredo, ¿me puedes explicar qué pasa, por favor? ¿Con qué? ¿Con qué pasa? Ah, el abogado de Orlando te demanda por lesiones. ¡Qué hijo de tita! ¿Sabes qué? Lo único que me importa en este momento es cualquier cosa, menos la demanda que me pueda meter este estúpido. Bonito, no me bajes los brazos, porque hay que darle pelea a estos garcas. ¿Qué se sabe de los accionistas? Ya deberían haber llegado. ¿Le dejaron plantado también a los accionistas? No, no, yo no. Lo único que me falta, vos. Qué raro, ¿no? ¿De dónde nos vamos? Ahí está. ¡Olís! Como le dije, Quesada. Usted va a tener que responder por lo que ha dicho. Sos un ladrón, Quesada. Estafador. Basura. ¿Qué? ¿A quién le decís basura, Perejil? Eh, calma, señores y señor. Martín, Quesada, está aquí para responder cada una de sus preguntas con respeto. Y el que se pase de la raya no surto. Con respeto. Sí, pero a mí no me queda más remedio que exigir una auditoría general de la empresa, Quesada. Vergüenza debería darle. Sí, tendría que ir preso, además. ¡Calla! Eh, Martín, ¿no querés esperar en la sala de al lado hasta que se calmen un poco? De ninguna manera, Alfredo. Yo venía acá a dar la cara. No me voy a mover de acá. ¡Chiquitina! Dale, que se te enfría. Ay, se te pasa que estaba tardando porque, che, qué cosa. Estoy así preocupada, ¿viste? Qué cosa lo de Quesada, che. Sí, y te digo, chiquitina, que apretate el cinturón porque se vienen momentos muy, muy difíciles en la empresa. Y sentime una cosa, ¿qué pasa si nos ponemos así, nos juntamos todos con voluntad y hacemos una coleta? ¿Todos quiénes? ¿Vos y yo? Es más, yo sola, porque vos todavía me des plata, me des la plata del curso. Bueno, ya te la voy a dar, la estoy juntando, pero puedo repartir un poco de eso que tengo juntado para, sí, para Quesada, ¿viste? Y si no, le decimos lo de contaduría. Yo no es tacaño de contaduría, estaré esperando el canje siempre. Bueno, buenas. Buenas noches. ¿Sabés, Ferretti, yo te miro? Es increíble, Ferretti. Sí, increíble. Gracias, gracias. No, no es un piropo, sos increíble porque la empresa se está derrumbando, cayéndose a pedazos, y el señorito llega al mediodía y bailando el merequetengue, no sé, Ferretti. Mirá, yo estoy enamorado. Ay, ¿quién será la tonta, chico? La empresa me nefrega, ¿quién será la tonta? Espero no ser yo, decime por favor que no soy yo. Señores, yo comprendo perfectamente su malestar, pero les aseguro que están siendo víctimas de un engaño. Yo sería incapaz de estafar a nadie. Ustedes me conocen. Saben que le dé el grupo Quesada como una empresa chiquita de mi padre y de mi abuelo. Y desde que estoy al frente no hice otra cosa que deslomarme trabajando. De hecho, en los últimos años de mi gestión, el grupo Quesada quintuplicó sus ganancias está en los papeles. Entonces, yo me pregunto, ¿creen lógico que yo salga a malvender mis acciones para que el grupo Quesada quede en manos de desconocidos? ¿A ustedes les parecería lógico que yo borré de un plumazo todo el esfuerzo que durante generaciones hizo mi familia? ¿Con qué clase de monstruos se creen que están hablando? Entonces, Améndola. Están aflojando, ¿no? No te hagas soluciones, monita. Esto viene para largo. Usted trabajó para mi abuelo. Entonces, usted no puede venir. Es que no puede darme por teléfono. ¿También es una accionista? No, pero debe trabajar para el que acaparó todas las acciones. Ah, o sea que es lo de turno. Yo no podría definirlo mejor. Señores, ¿ustedes trabajaron para mi abuelo? Música, ¿a dónde vas? A salirlo. Quiero saber para quién trabaja. Cubrime el fiel de conocimiento de mi ausencia. Ustedes tienen que echarlo. No tengo ningún problema. Yo me voy. Pero tómense cinco minutos para saber de quién están hablando y por qué lo están echando. Soy Martín Quesada, viejo. Che, Ferretti, terminala con esto. Y decime, decime vos, ¿cuánto te estás dispuesto así a poner...? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para la coleta que estamos haciendo para ayudar a Quesada y a Logurice? Logurice es tan bárbaro. Porque están con constancia y de morfar nunca les va a faltar. Además, yo no tengo un solo cobre y yo venía acá justamente para pedirles algo de un prestado. Perdón, ¿escuché bien? Sí, algo. Le quiero hacer un regalo a la monita, unos guantes fucsia que le van a quedar como pintados. Martín, si nosotras juntamos plata es para dársela a Martín y hallar una causa noble a una persona que lo está necesitando. No para vos y menos para comprar un cuarto de fucsia que me va a la monita, ¿viste? No tiene energía y bollete, querido. Claro, ¿y qué me voy a decir con eso? Yo me voy a otro lugar donde hay gente con corazón me preste. Por eso, tomátela y andá a pedirle no sé, ¿viste? Sí, sí, bueno. Me voy a tomar el día de hoy. Tomate el día de hoy, eso es lo que quieras, mirá. ¡Chau, garcas! Anda, te voy a comer con él y te queda el veneno acá. Es cara dura, porque es cara dura, ¿viste? No, lo que es, es ciego. No sabe que la monita es Martín. No lo sabe, ¿viste? Lo sabe. Lo que pasa es que él se ve que no lo quiere así asimilar. Es claro, mi amor. No hay peor ciego del que no quiere ver. Contame ya todo lo que estaban diciendo. Te odian, Connie. Dijeron cualquier barbarie voz. Dijeron que eras una momia turro, una especie de monstruo. Ay, no, bueno, bueno. Pará, pará, no me digas nada más. Yo también le dije lo mismo, que se callan. Cuando se ponen a hablar así, te juro que las mataría. A esa enana le arrancaría los cachetes, te juro. Estoy muy triste. Estoy angustiada. Estoy tan sola. No, sola no. Sola no, Connie. Estoy yo acá. Estoy yo acá para que me pidas lo que quieras. Vos sos divino. Sos tan amor. Por favor. Sos... Ay, mira, cerrá los ojos que te voy a dar una sorpresa. Toma, sorpresa. No, así no, Connie. No, por favor. ¿Así? ¿Y cómo querés? No, más. Ah, la, la. Mirá el cuerpo que tenías. A verte. Estás divino. No lo puedo creer. Lo que vas a hacer cuando seas grande. Ah, bueno. Es lo único que falta. No, Rosa, por favor, no. Espere porque no es lo que parece. Ah, no, claro. Yo soy idiota y no veo lo que veo. Sigamos, por favor. No, que sigamos. Para un poco. ¿Me parece a mí o me estás siguiendo? ¿Te parece bien? Te estoy siguiendo. ¿Algún problema? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soltame. No te pienso soltar hasta que no me digas para quién laburás. Si no me soltás, llamo a la policía. Hablamos que te arranco la cabeza. ¿Para quién trabaja, flaco? Hablá. Bonita. ¿Qué haces? Me está gritando. Ya sé que no se entera. El corazón es cura.